Tenemos tiempo para verla porque lleva peligro, esa entrada, se va a dar solo Silva, Perea, Silva, Silva, De Gea, dos tiempos, Silva sigue, esto no se acaba, ahí va, gol, ahí va la paciencia en la calidad, se adelanta el Valencia, 0-1, jugada para la polémica, jugada para la polémica, Silva, porque esto ha empezado con una caída de Reyes en el área y en la contra no ha podido De Gea evitar el 0-1 del Valencia. Pues es la sensación mía que hubo penalti. Desde luego el balón no lo toca. No, no, no. ¿Para qué le vamos a contar? Fíjense dónde está la pelota. No, 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 es que para mí es falta un penalti tal vez. Esta jugada ya no debe de producirse. Ahora, Silva hace bien, hablas tú de la paciencia porque De Gea ya lo gana, pero luego sigue y luego la paciencia otra vez buscar un compañero. No, puedo marcar.